¿Qué es la compañía colombiana con más de 82 años de experiencia? Aceves es una compañía colombiana con más de 82 años de experiencia, fundada por un hombre lleno de pasión y sueños, don José María Acevedo Alzato. Nuestro propósito superior, bienestar y progreso para todos, nos conecta y le da sentido a lo que hacemos, nos motiva a vivir nuestros valores y a facilitarle a millones de familias colombianas y de otros países de la región, soluciones sostenibles y al alcance, generando vínculos significativos y de largo plazo. Nuestros más de 3.500 colaboradores vibramos con un corazón verde, llenos de pasión y guiados por nuestros valores. En Aceves somos íntegros, humanos, cercanos, apasionados y abiertos al cambio. Desarrollamos soluciones regidas por estándares de clase mundial y la competitividad es la llave que nos abre las puertas al futuro. Somos una compañía vive y despierta, donde cada proceso es articulado con nuestro propósito superior y da sentido a lo que hacemos, conectado con nuestra misión personal. Nuestro compromiso con la sostenibilidad abarca todo lo que hacemos. Transformamos esta organización a partir de un modelo estratégico que agrega valor a nuestros procesos y reafirma nuestro compromiso con los grupos de interés. En nuestra cultura hay espacio para todos, entendemos y valoramos la diversidad de nuestro talento. Y es por esto que tenemos programas de beneficios y experiencia del empleado diseñados acorde a los estilos de vida, los sueños y las necesidades de nuestra gente, mientras mantenemos una comunicación cercana con cada uno de ellos. Además de ser muy atractivos en la selección del talento, en Aceves contamos con un centro de formación y desarrollo, donde potencializamos el conocimiento y las competencias de nuestro talento, formando desde la estrategia y apalancando el desarrollo de nuestro colaborador. En Aceves, nuestro talento aprende y crece. Consolidamos el presente para poder construir un mejor futuro. Para ello, escuchamos y conversamos para enriquecer nuestro contexto, entendiendo las tendencias, la evolución tecnológica y los nuevos fenómenos mundiales, que nos permitan encontrar oportunidades que amplifiquen el impacto de lo que hacemos. En nuestra familia C, te estamos esperando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!